Música Y seguimos brindándole música esta noche para que se divierta en casita con la familia el último día del año y que, que privilegio que nos deje entrar en su casita ahora quiero hablar con Abad, uno de los representantes del grupo que hoy nos acompaña ¿Cómo estás? Bienvenido Sería mucho gusto, para nosotros el placer y el honor estar nuevamente acá Excelente, ¿Cómo ha sido el año? Cuéntame ¿Cómo le ha ido a Eminencia durante este año 2014 y qué se viene para el año 2015? Bueno, gracias a Diosito, nos fue muy bien en este año próspero par y bueno, qué decir, no nos podemos quejar, nos fue muy bien ¿Algunos éxitos que el público va a seguir recordando en el año 2015? Bueno, y es así, los dos éxitos que sacamos en la voz de Fernando y la mía gracias a Dios tuvo mucha aceptación de la gente estamos muy contentos, ¿no? y gracias a eso nosotros seguimos produciéndonos y ya pronto se viene la nueva producción Excelente, este fin de año seguramente van a estar de fiesta estos días, ¿verdad? Y efectivamente, justamente hoy día, que es el último día del año, estamos en una fiesta un evento para don Juan Carlos, un saludo muy especial Excelente Directo, van para allá, perfecto, les agradezco mucho el haber llegado Voy a hablar con Fernando, por favor, préstame tu micrófono ¿Cómo estás, Fernando? Todo súper, Saray, bueno, para nosotros es un gusto enorme estar acá y bueno, despidiendo del año con ustedes, ¿no? Efectivamente, ¿cómo te ha ido este año? ¿Cuántas has, qué diga? ¿Cómo te ha ido en tema de las canciones, no? ¿Cuántas has? No, no, la verdad, como dijo mi compañero Abad, nos fue súper bien, gracias a Dios y queremos agradecer a toda la linda gente que tuvo mucha aceptación de la música ¿Y tu celular sigue sin espacio? No, ya lo dejé afuera ¿Lo dejaste afuera? Porque aquel día, ¿verdad? Que te lo leí todo, ¿no? Claro que sí, 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 eres bien curiosa Las cosas que tenías ahí guardadas Sí, eran muy bonitas No, pero es que no se puede entrar acá con celular Quien entra acá con celular, se divulga lo que tiene celular Así es, así ¿Verdad? Sí, sí, por eso hoy ya lo dejamos afuera Hoy lo dejaste afuera, qué bien Pero igual, no se hemos olvidado lo que he leído Muy buena suerte entonces para el Grupo Aminencia Muchísimas gracias Para este año que comienza, allá 2015 Y bueno, ¿no? A toda la linda gente que tenga un próspero año, ¿no? El que viene Y bueno, que todos sus deseos se cumplan Y bueno, felicidades a todos Y que vayan a bailar con Aminencia Claro que sí, por favor, los esperamos Excelente, muchas gracias Fernando Gracias también a los demás integrantes del grupo que ya conocemos Porque hemos hecho una entrevista realmente extensa La última vez que estuvieron por acá Y un gusto tenerlos hoy chicos para dedicarle otro tema a nuestros amigos televidentes ¿Con qué nos vamos? Claro que sí, para nosotros el honor El tema es en la composición de Luis Miguel Esto titula Culpable o no Culpable o no Bueno, pues ahí lo dejamos Culpable o no Diviértase este 31 de diciembre con Aminencia ¡Aplausos! 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 Y esto es Con clase internacional Por clase de violencia Distinguible Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si nos están fingiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pero es decir la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Incúlpame o no, ¿qué le puedo hacer ya? Ménteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito quererte, convénceme Ménteme con un beso, que tú eres mi amor Necesito quererte, vámonos No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dile, mi amor, ¿quién te va a defender? Si nos están fingiendo, por favor, defiéndete Ménteme, yo sé que no lo harás, pero dice la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Incúlpame o no, ¿qué le puedo hacer ya? Ménteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito quererte, convénceme Ménteme, con un beso, que tú eres mi amor Necesito quererte, con un bajo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Efectivamente, el trabajo realizado por nuestro equipo de prensa durante este año 2014, realmente un trabajo arduo, un trabajo sacrificado, pero realmente gratificante. Y para reafirmar o contradecir mis palabras, es que estoy acompañada de aquella cabeza que encabeza el grupo de prensa. Gracias por estar acá, Gabriel Romano. Bienvenido. ¿Cómo estás, Saray? Buenas noches. Un gusto. Esa mano de amigos para siempre. Esa cabeza. ¿Cómo hemos empezado? Esa cabeza iluminada, ¿verdad? Un trabajo de prensa en el que hemos coincidido en más de una oportunidad, ¿no es cierto? Sí, nos ha ido bien. Ha ido bien. Un silencio, un silencio total, ¿no? Sí, ha ido bien. Ha ido bien, mezclando carismas, identidades, aportes, aspectos personales también, ¿no? Cada quien tiene que aportar desde donde puede hacerlo con la mayor capacidad, ¿no es cierto? Efectivamente. Norita, gracias por estar acá. Bienvenida. Eres una de las representantes del equipo de prensa. ¿Cuántos son, Gabo? Arriba estamos 18. 18. Norita es la que nos representa, ¿verdad? Sin contar Cochabamba, ¿no? Sin contar Cochabamba, ¿no? Sin contar Cochabamba. Nuestros aliados de Potosí. Efectivamente. Buenas noches, Nora. Muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, pues, muy contenta también por representar a todos mis compañeros, tanto periodistas y también los camarógrafos, ¿no? Efectivamente, ambos, porque ambos hacen el papel. Exacto, es un equipo. Efectivamente. Norita, te conocemos a ti. No me vayas a... No, no, no. Le voy a decir al Nacho, que es el hijo pequeño que está en casa seguramente viendo ahorita, mi papá está en el trabajo y no está en casa el 31 de diciembre. No, ahorita vamos a llegar. Ahorita vas a llegar. Tráetelo y así tomamos champán juntos. Norita, que nos aporta mucho con el tema de la Aymara, ¿no? ¿Cómo te dices? Esa experiencia, Norita, ¿cómo ha sido entrar al equipo de Avellala Televisión, aportar, por supuesto, con los idiomas originarios? Y bueno, con la experiencia que ya tienes, ya te decía que te había escuchado en algún lugar, pero ya tienes experiencia en lo que haces. Y bueno, te felicitamos en nombre de todos, por supuesto, por el buen trabajo que haces tú y tu equipo. Gracias, Saray. Y así es, en efecto, bueno, yo llegué acá a Avellala y muy complacida. Esta gran familia de Avellala, ¿no? Me siento muy feliz de trabajar todos los días, de corazón, y bueno, dar todo lo que yo pueda para toda la gente que nos escucha, nos ve sobre todo, ¿no? A través de la señal de Avellala Televisión. Y bueno, como tú ya decías, Gabriel también, nuestro jefe de prensa, decía el Aymara. El Aymara es un idioma muy importante y muy lindo, ¿no? Y sobre todo es el que, bueno, está marcando presencia en la ciudad de El Alto también a través de nuestras entrevistas, acercarnos más a la gente. A la gente, a la mujer de Pollera, que caracteriza a la ciudad de El Alto, acercarme a ella, conversar con ella, conocer sus necesidades, sobre todo, ¿no? Efectivamente. ¿Algún trabajo que resaltarías durante este año en Avellala Televisión que realmente te ha marcado, ha marcado el trabajo de Nora Mamani? Son muchas, son muchas. En realidad, lo que se vive es a diario, ¿no? Trabajar con la gente a diario. Y bueno, una de mis anécdotas, podría contarles, ¿no? Un reportaje que hice en la ciudad de El Alto acerca de las, el comer bien se llama el reportaje, ¿no? Bueno, llegando a La Ceja, donde es la, lo que es la 12 de octubre, Villa Dolores. El Alto se come muy bien. Sí. Exacto. Ojo, y esta noche la cuesta. Pero cuesta barato, cuesta barato. Es el detalle, porque íbamos a, con mi compañero, el camarógrafo Miguel Choque, al que también le mando un saludo. Bueno, llegamos a la zona de Villa Dolores, ¿ya? Conversábamos con nuestras caseras, que se levanta muy temprano. Conversábamos con la caserita y le decíamos, ¿cómo está la verdura? ¿No? La verdura, un poquito conocer acerca de nuestra canasta familiar, ¿ya? Hacíamos la entrevista, el reportaje, todo, ¿no? Todo lo que necesitábamos, todo lo que habíamos conversado con Miguel, todo aquello, ¿no? Pero ya ha llegado el momento, me decían, a ver, usted anímese a vender. En 10 minutos, ¿cuánto vende? Wow. Porque hay que tener también talento para vender. Efectivamente. ¿Ya? Y convencer a la gente, todo eso. Bueno, dije, entonces me puse el mandil, como corresponde, me senté donde la carga de la zanahoria. Las zanahorias estaban ahí. Empecé a gritar, como nuestras caseritas. Gritando, ¿no? Y, bueno, la gente venía y al verme, a muchos prácticamente se reían. Pero muchos decían, ¿cómo está la zanahoria? ¿Y alguien te compró finalmente? Sí. Qué bien. Después de un buen rato, sí. ¿De un buen rato? Logré, logré convencer. Y me di cuenta de que el trabajo que cumplen, ¿no? No solamente levantarse muy temprano, sino que hay que convencer a la gente para que... Efectivamente, hay que enamorar. Gabriel, en nombre de, bueno, como jefe de prensa, ¿cuáles han sido aquellos proyectos más importantes que han logrado este 2014? ¿Y qué se viene para 2015 para prensa de Avia y Arla Televisión? Lo más importante ha sido acoplar las voluntades, tener un... Primero, consolidar espacios noticiosos, ¿no? Tanto colaborar en la mañana, en el mediodía, en la noche. El proyecto de Palestra Política ha sido muy importante. Ya que están contando anécdotas, me pasó una anécdota un día. Estábamos en lo más interesante de una entrevista y me atoré. Y me llegó una atorada de unos 30 segundos, creo. ¿Y la entrevistada continuaba la entrevista? Seguía la entrevista, pero yo me seguía atorando ahí, ¿no? Son cosas que pasan. Cosas que pasan en vivo, así es. El tema de las elecciones, donde hemos unido esfuerzos, ¿no es cierto? Y yo creo que ha sido un año muy positivo. Hemos estado en el G77, haciendo despachos. Hemos estado con la actividad presidencial del 6 de agosto, el 22 de enero, cuando hemos asumido funciones fundamentalmente. Varios eventos. Han habido varios eventos. Y la implementación, por ejemplo, de una línea periodística, de los chicos que tienen que hacer los reportajes, ¿no? Y donde se ha puesto en juego su capacidad. También. A ahorrar tiempo, eficiencia, ¿no? Y tener un producto muy diferente, más profundo, ¿no? En eso consiste de hallarla, ¿no? En profundizar las cosas y tener trabajos periodísticos, no de un minuto, ni de dos minutos, ¿no? Sí, no profundos. Y tener cosas diferentes donde lo que pasaba, ¿no? Cada uno de los compañeros de prensa ha dado su grano de arena. Gabrielito, ¿no? Casi no tenemos tiempo porque tienen que pasar por acá todo el canal. Tus deseos para el 2015. Mis deseos, ¿no? Que sigamos creciendo en hermandad como sociedad boliviana. Que este año ha sido bien complicado por el tema de la mujer, ¿no? El tema de la familia. Nuestras familias tienen que tomar conciencia, ¿no? En estas fechas de fin de año, de la importancia de permanecer unidos, del respeto mutuo, ¿no? De un valor fundamental, ¿no? Que es la responsabilidad. Aprender a responder por lo que hacemos. Si eso lo hacemos, vamos a estar yendo para adelante. Vamos a seguir avanzando. Norita, muy breve, muy breve tus deseos para el 2015. Muy chiquitito. Así es, bueno, desear a toda la familia boliviana, sobre todo unidad, mucha salud y con los deseos de salir adelante siempre unidos. Efectivamente, les agradezco. Vamos a haberse llegado por acá. Sé que han hecho una excepción hoy saliendo de casita a esta hora de la noche para llegarse a ver a la televisión, pero bueno, es nuestra casa también. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Sara. Gracias, Norita. Amigos televidentes, hacemos una pausa en este programa. Un programa especial dedicado a todo nuestro equipo de trabajo, pero también dedicado a cada uno de ustedes que nos sigue de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana hasta las 12, seguramente 1 de la mañana. Gracias por elegir a ver ya la televisión. Ya regresamos. Yo no lo olvido nunca.